¡Hola a todos! Bienvenidos a Nailines. Si queréis saber cómo hacer este diseño abstracto con texturas y rayas, ¡seguid mirando! Necesitaréis un esmalte de base, otro esmalte para cubrir, stripping tape o cinta adhesiva en tiras y unas tijeras. Empezaremos aplicando el esmalte de base. Yo he elegido estelográfico para darle un toque texturizado a la manicura, pero sirve cualquiera. Lo dejamos secar bien. Luego cortamos con unas tijeras unas cuantas tiras de stripping tape más largas que el largo de nuestra uña, pero tampoco mucho más, o será incómodo trabajar con ellas. Y las dejamos todas preparadas. Colocamos las tiras aleatoriamente encima de nuestras uñas, de un lado a otro, desde la mitad, como queráis. Si queréis un patrón, podéis utilizar mi foto del principio o del final. Eso sí, aseguraros de que las tiras quedan bien pegadas, especialmente en los lados, o luego se colará por ahí el esmalte. ¡Gracias! 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 Y nuestro diseño abstracto con texturas y rayas está listo! ¡Gracias! Si te ha gustado el vídeo, comenta, puntúa y suscríbete. Por cierto, quizá os interesen también otros de mis diseños. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!